Necesito encontrar la manera que seas Pero no hace mucha falta, necesito que seas Y me siento perdido y me encuentro en camino Sin ti, si tu amor ya no tiene sentido Mi vida, me voy a la estela Necesito que no estas, te quiero conmigo No hace mucha falta, no seas mi testigo Te muero, te necesito No he metido en mi vida, no he metido en mi vida Y ahora me voy a buscar y aún me juré Y jamás para volver Yo me acordaste y me dijiste que no lo veías Y estabas cansada de lo que tenedó Y siempre fui un idiota y que no te mereces Y crees olvidarte lo que será lo mejor ¿Por qué no piensas un poquito todo bonito? Y le damos al final que dice esta historia de amor ¡Eh, eh, eh! Dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver Dime que muy pronto vas a regresar Que también te mueres por volverme a ver